Hola Hola, hola Soy el dino marino Bueno, que marino es mi nombre Porque soy marino, pero no sé nadar Ja, 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 ja Bueno, pues yo soy el dinosaurio más listo Y más sabio Sé muchas, muchas cosas porque tengo Muchos, muchos años ¿Sabéis los años que tengo? ¿Alguien lo sabe? Eo, hola Hombre, Mr. Potato, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Tú sabes los años que tengo yo? ¿Eh, Mr. Potato, lo sabes? Eo, hola Ay, no me hace caso porque no tiene orejas Oye, ¿me estás diciendo algo? Es que, madre mía, he salido corriendo de casa Y se me ha olvidado coger las orejas Así que no sé, te veo mover la boca Pero no escucho nada ¿Me estás hablando a mí? Espera un momento que me las voy a poner Ya está, venga, habla ahora Que ahora te escucho A ver, lo que te quería preguntar era eso ¿Tú sabes los años que tengo, Mr. Potato? Te voy a dar una pista Tengo 500 más 500 años ¿Cuántos son? Déjame que piense Estoy pensando Me llevo 3 Me llevo 5 Estoy pensando Venga, venga ¿Sabes cuántos son? Sí, sí que lo sé, sí que lo sé Pero me tengo que ir, eh Hasta luego, adiós Bueno, pues tengo más de 1000 años Hice muchas cosas que quiero compartir con vosotros Así que vamos a aprender jugando Pero depende de ti Y de ti Y de ti ¿Qué quieres aprender? Si quieres aprender los números Puedes pinchar en el número O en la tarjeta que tienen los números Si quieres aprender las letras Pincha en la letra o en la tarjeta Y si no quieres aprender ahora Y te quieres divertir conmigo en un coche Pincha en el coche O en la tarjeta del coche Venga, que estoy esperando para enseñarte Pincha, pincha, pincha Y suscríbete, suscríbete y testé